Si está muy entusiasmado, le dije que Andrew se pelea con su compañera en los primeros 15 minutos y que sale de la pista También que Taylor se embriaga La mugre del oxígeno, fabuloso, hace feliz a tu nariz Bols and Bols, dale, dale, no pares de jugar Bols and Bols, es un juego que te va a encantar Suavitel Momentos Mágicos Gracias, mami ¿Por qué, mi amor? Porque todos los días me estás lavando mi pijama favorita Ay, mi vida La verdad es que la ropa huele como recién lavada por meses Con Suavitel Momentos Mágicos, la ropa puede oler a recién lavada por meses Sus micro cápsulas de fragancia se activan al contacto hasta meses después del lavado Realmente es mágico Suavitel Momentos Mágicos Fragancia como recién lavada por meses Mágico como el amor de mamá Yo llegué al mundo de la televisión porque empecé a bailar en Atómico Luego le dije al productor Vladimir Pérez que a mí me gustaría animar Y él me llamó un día para hacer un casting Que era un programa infantil que se llamaba Por actuación y por animación Ay, no puedo creer que hemos llegado a esto Gabriela, si tú y yo hemos sido amigas desde toda la vida Desde el kinder, ¿vale? Ay, no, es que no me puedo imaginar que tú y yo no nos volvamos a hablar Hola, y ya es momento de mostrarte los videojuegos que están mandando Las comiquitas más pegadas que no te puedes perder Total que a los días me llamaron y me dijeron que había quedado en un programa llamado Alégrate Y por supuesto emocionadísima y feliz Bueno, en Alégrate aparte de animar el programa Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido Esto es Alégrate Interpretado a varios personajes Como Finita Pilates, Croqueta y entre otros Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a mi cocina Yo soy Croqueta cerrando Ay, espérame, chicos, yo también quiero tratar ¡Espérate! Bailaba también, cantaba Somos tú y yo, en Boomerang My first real kiss I don't know, it was kind of, you know, the kind of thing where your heart is pounding And you're like, is this going to happen? Is it not going to happen? But, I mean, it wasn't tragic. It ended up being fine And we at least hit each other's lips. There wasn't any, like, nose or cheek kisses I don't know, it wasn't any, like, two videos So, it's not to do with the whole thing where your heart is traded And you're like, you know, the kind of thing is incredible A lot of things what you want when you're at this point is how you want it If you want to reach a point, you're like, you know, the kind of thing you can set up You really want to reach a point, you know, you're like, you know, the kind of thing you want So, it's going to be the kind of thing that's going to happen So, what you want to do is take a point where you squeeze this with a par of work Este es el momento en que hacer lo correcto significa que él te invite a salir o no. Y si no te invita, seguro vas a tener a toda la escuela riéndose a tu espalda. No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Si envías love al 25125, por unos centavos recibirás una situación con reacciones alternativas para elegir. Si eliges la reacción incorrecta cuatro veces, perdiste y te quedas con la duda para siempre. ¡No, mentira! Está en tu celular y en Boomerang. ¡Acrobat Game! ¡Los acróbatas realizarán una prueba espectacular! ¡No tienes que caer, para el juego no perder! ¡Acrobat Game! Es de The Toys. El calor puede dañar tu cabello profundamente. El nuevo Sprite Dab Daño Térmico Therapy protege tu cabello del daño causado por el calor. El resultado, un cabello increíble. Nuevo Dab Daño Térmico Therapy, protección total contra el calor. Comprando el acondicionador Dab Daño Térmico Therapy o cualquier acondicionador Dab de 400 mililitros, llévate gratis un shampoo de 250. Probá la mejor fórmula de la historia. Dab. Hay cosas que te encantarían hacer, pero no te animás. Con la promo Cambiate por Toddy, ahora no tenés excusas. Porque si te animás a cambiarte el nombre de pila por Toddy, podés ganar 2.000 pesos por mes durante un año. Y si no te animás, también tenemos espectaculares premios para vos. Busca las instrucciones en los envases de la promoción. Estos pantalones tienen condiciones. Las hermanas entran el pantalón por... Una semana. Una semana. No picarse la nariz al usarlo. De acuerdo, pantalón igual. Amor. Y sin instrucciones. No solo eso. Hace que pasen cosas. Yo digo que esta noche somos la hermandad de los pantalones. Sí. Hermandad del pantalón. Sí. Amigas inseparables. El sábado a las 21 en Luces. Cámara Boomerang. Cuatro cuartos. Vamos. Dos baños. Cinco veces más grande que tu cuarto. Y súper lejos de los padres. Imagínense las fiestas que vamos a hacer aquí. Cuatro chicos y cuatro chicas comparten una casa y todos los problemas que te imaginas. Ya, pensó, por favor. ¡Oye! Espacios compartidos. Esta noche a las 21. Y después, un nuevo episodio por Boomerang. Cuando tienes la cámara dos enzo de ti, no puedes realmente actuar. Me gusta cómo piensas. Gracias. Just reading Omer lines, I'm not really trying to bring something physical different in my facial expressions, my sound. I put myself in his position and Omer is me. Esto no es posible. In my life, I don't met a vampire for real yet. Splinter. La nueva serie de vampiros que corre por tus venas. Solo en Boomerang. Las chicas Gilmore están de vuelta en Boomerang. yet. Lo sé, yo voy a hacer el heyピ vitro, Lo sé, yo voy a hacer elprotcht. mío, yo voy a hacer el. Es como si pasé el swing. voiture, Pronounce TIn.